Ya no es tan sencillo como ayer, pues ya no crees Y me volví a renacer en las cenizas Y aquel fuego despidió al igual que El recuerdo de ayer No, ya no es tan sencillo como ayer, pues ya no crees Y me volví a renacer en las cenizas Y aquel fuego despidió al igual que Los recuerdos Busque las respuestas a preguntas que no decimos Y a veces muy tarde, pero aquí...